El sistema de estabilidad de alto rendimiento HPSC de Paltfinger es un sistema de seguridad para el control de la estabilidad de un vehículo con grúa articulada. Las grúas con el sistema HPSC pueden usarse de forma segura incluso cuando las extensiones de gatos están sin sacar, sin sacar del todo o no están apoyados todos los gatos. Generalmente la capacidad de elevación máxima de la grúa sólo está disponible cuando el vehículo está completamente apoyado. Si este no fuese el caso, entonces el HPSC reconoce gracias a los sensores electrónicos la situación de apoyo del vehículo en ese momento y la muestra en el display de Patronic 50 durante el proceso de apoyo de la grúa o en el display del mando a distancia en Patronic 150. Durante el funcionamiento de la grúa, Patronic calcula una curva de capacidad de elevación ajustada a la situación de apoyo en ese momento y limita la capacidad de elevación de la grúa en función de la grúa o en función de la grúa en función de la grúa en función de esta. Si se alcanza el límite de estabilidad, el sistema de control de la grúa indica entonces sobrecarga, en Patronic 50 mediante el parpadeo de los LED por sobrecarga en área de trabajo limitada y en Patronic 150 mediante el mensaje OVLSTAB en el display. En esta situación solamente están disponibles las funciones de la grúa que incrementen la estabilidad del vehículo. Para alcanzar el máximo rendimiento de la grúa, incluso en situaciones en las que el vehículo no está completamente apoyado, el operador debe recordar las siguientes tres reglas básicas. En primer lugar, la capacidad de elevación siempre es mayor si todos los gastos disponibles se usan para apoyar el vehículo. En segundo lugar, las extensiones de gatos deberían sacarse tanto como fuese posible, especialmente en el lado de trabajo de la grúa, aunque para ello fuese necesario colocar el camión más separado de la carga. Y en tercer lugar, siempre es beneficioso usar los gatos adicionales en aquellos camiones que dispongan de ellos. La lógica exacta del sistema HPSC y su correcta configuración también dependen de la posición de montaje y del equipamiento adicional instalado. Es por tanto responsabilidad del montador explicarle detalladamente el sistema al cliente durante la entrega del vehículo.